Cuando todo vuelve al principio Sin dejar el rastro de lo que fue Cuando no se borran los de afuera Y la estafa se siente en el alma Me alivia saber que hay alguien más Alguien que me espera detrás De estas paredes Alguien con quien puedo contar En las buenas y en las malas Me alivia saber que estás Hasta la vida Cuando todo vuelve al principio Sin dejar el rastro de lo que fue